No se sorprendan Pero ya estoy cansado Tanto he buscado Y no la puedo encontrar Cuando se fue Se llevó parte de mi ser Y una llaga dejó en mi frágil Mi corazón Hoy he vuelto a llorar Pues no puedo más Con este sufrimiento Me está matando la angustia Que llevo en mi pecho Hoy he vuelto a llorar Pregunto por ella Y es en vano Solo me voy a quedar Solo hasta el final Hoy he vuelto a llorar Pues no puedo más Con este sufrimiento Me está matando la angustia Que llevo en mi pecho Hoy he vuelto a llorar Hoy he vuelto a llorar Pregunto por ella Es en vano Solo me voy a quedar Solo hasta el final Hoy he vuelto a llorar